Claro, si pues nosotros somos Migueles compas Quiero presentar una canción de nuestra autoría Algo romántico, para todos ustedes Y un saludo al compa Paco Allá atrás de las cámaras Suene, dice Tengo que me vuelto al amor Este amor me ha devuelto la fe Podría que mi vida jamás Podría elaborarme, ya ves Y de pronto amareciste tú Con una terna mirada llena de luz Y no quiero que te alejes por más Eres tú mi ángel, siempre te ama Ya no puedo estar sin ti Eres antes de mi vida Sin ti no podría vivir Ya no quiero estar sin ti Eres parte de mis sueños Eres un ángel para mí Antes que llegaras a mí Yo tenía destrozado el corazón A segundos tuve yo de morir Me robaron el alma y la ilusión Y de pronto amareciste tú Con una terna mirada llena de luz Y no quiero que te alejes por más Eres tú mi ángel, siempre te ama Ya no puedo estar sin ti Eres antes de mi vida Sin ti no podría vivir Ya no quiero estar sin ti Eres antes de mis sueños Eres un ángel para mí Ay, quedamos complacidos Aparte, mi ex compa, saludos Y no quiero estar sin ti